Mi nena está sola, llorando está Mi nena está sola, llorando está Tendré que irme lejos, ella lo comprenderá Hoy voy a besarla, por última vez Hoy voy a besarla, por última vez Hoy voy a dejarla, aunque sé que la extrañaré ¡Armónica! 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 Mi nena está sola, llorando está Mi nena está sola, llorando está Tendré que irme lejos, ella lo comprenderá 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 ¡Gracias!